Las Fiscalías Comunitarias del Distrito Nacional no elaborarán este Viernes Santo y que el sábado estarán abiertas hasta las 2 de la tarde. Las Fiscalías Comunitarias están ubicadas en los sectores Cristo Rey, Los Guandules, Capotillo, Villas Agrícolas, Gualeí, María Auxiliadora, en Sánchez Quisqueya, Ciudad Colonial y la carretera Sánchez. También en Los Ríos, Los Girasoles, Villajuana, Villaconsuelo, en Sánchez La Paz, Naco y La Ciénaga. En tanto que las Unidades contra la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales va a elaborar, es así, este Viernes, Sábado y Domingo, pero hasta las 3 de la tarde.